La Villa de los Niños en Acatlán de Juárez, Jalisco, nace como fruto de la labor apostólica de la congregación Hermanas de María, fundada por Monseñor Aloysius Schwartz. En la Villa de los Niños, 2.000 alumnos provenientes de diferentes estados de la República Mexicana están recibiendo de forma totalmente gratuita la secundaria y el bachillerato tecnológico, casa, vestido y sustento. Pero lo más importante es que se les proporciona una educación y formación integral basada en los valores fundamentales. Sin importar la pobreza de la que provienen, en la Villa de los Niños reciben formación, alimentación y una educación integral de calidad. Adicional a lo anterior, pueden escoger una carrera técnica, joyería, contabilidad, preparación de bebidas y alimentos, programación, mantenimiento automotriz y acabados automotrices. Además de otros talleres como serigrafía, computación, herrería y panadería. Cuentan también con modernas instalaciones deportivas en las que pueden practicar el fútbol, el básquetbol, voleibol, atletismo y natación. Para completar su educación integral, pueden incorporarse actividades como la estudiantina, danza o banda de guerra. Algunos regresan a su lugar de origen para llevar a cabo lo que aprendieron. Muchos otros son requeridos por empresas que buscan ansiosamente jóvenes preparados integralmente como los que regresan de la Villa de los Niños. En la Villa de los Niños se preparan a los hombres para el futuro de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!